En el mes de diciembre el Consejo Municipal extendió una prórroga al Comité Cantonal de Deportes del periodo 2015 ante las apelaciones que se presentaron con la elección del nuevo comité. Esto ante una serie de irregularidades en las que no se tomó en cuenta algunas agrupaciones deportivas, por lo que la elección no se hizo con todos los involucrados en el ámbito deportivo cantonal. Mira, pasó que se anuló una asamblea de asociaciones deportivas y recreativas por este consejo en virtud de que no dejaron participar a las sociedades anónimas deportivas que tenían derecho. El consejo en su momento, en diciembre, le amplió tres meses al comité el nombramiento para que realizaran esa convocatoria. Esa convocatoria se lleva menos de un mes realizándose según los tiempos procesales del reglamento. Sin embargo, por razones que desconocemos, el comité no quiso convocar. Al no querer convocar, se cumplieron los tres meses y estamos con el problema que no hay miembros. Para el comité cantonal de deportes. De igual manera, Dinadeco anuló la asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Pérez Celedón y por ende el nombramiento que ellos hicieron para el comité cantonal de deportes. Entonces, únicamente nombrado lo que tenemos son dos miembros titulares y el fiscal. Al no haber un mínimo de tres, no puede sesionar ese comité recién electo. Pero en este proceso de extensión hasta el mes de febrero, tampoco se llevó a cabo una convocatoria con todas las agrupaciones. Por lo que el plazo venció y el cantón generaleño se quedó sin comité. Ante esto, se le solicitó una nueva prórroga al Consejo Municipal hasta el mes de agosto. Pero esta fue rechazada, ya que los regidores no quieren dejarle este tema al nuevo Consejo Municipal, que asume el primero de mayo. Es por eso que dicha prórroga se les concedió, pero hasta el 30 de abril. En este periodo se deberá convocar a la asamblea y elegir nuevo comité cantonal de deportes. Yo sí quiero llamar a la seriedad a los señores del comité cantonal de deportes a apurarse con esa asamblea, a realizarle la convocatoria como se debe y de una vez por todas salir de este problema. Lo que queremos nosotros es tratar de dejarle al próximo Consejo Municipal este problema resuelto. En virtud de eso, hoy traemos un dictamen de comisión donde se le amplía hasta el 30 de abril nuevamente a ese comité, el del periodo 2014-2016. La idea es que en este mes y medio que se le va a ampliar realicen la convocatoria, ya viene nuevamente la medida cautelar excepcional, una ampliación hasta el 30 de abril con el compromiso y la orden tácita de este Consejo Municipal de realizar la convocatoria. En caso de que no se logre ningún acuerdo, en el Consejo fueron tajantes en decir que no se darán más prórrogas, por lo que los nuevos regidores tendrían que llegar el 1 de mayo a definir el futuro del comité cantonal. El Consejo Municipal actual no va a interferir en lo que le corresponda al próximo Consejo Municipal. En ese entendido, no se le va a ampliar más el periodo. Se está dando pautas específicas y fechas, un cronograma establecido del comité cantonal que se le va a ampliar el nombramiento a fin de que realicen esa convocatoria. Cualquier incumplimiento a ese acuerdo municipal en cuanto a fechas, inmediatamente anula la ampliación del nombramiento y le tocará al Consejo Municipal realizar la convocatoria. Algunos regidores manifestaron que a los miembros del comité cantonal les hace falta amor por el deporte generaleño, tras cuestionar una supuesta falta de compromiso por convocar la Asamblea.